¡Hola, buenas cabros! ¿Cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincol Zip aquí jugando en el PC Overmark número 27. Sé que no he hecho el 26, pero quise, prefería hacer el 27. Puta, por cosa ahí... Eh... Puta. Lo quise intentar hacer primero porque testear un Phenom me pareció más interesante, la verdad. Así que, vamos a ver qué hardware tenemos aquí. Y miren, aquí paremos el soltido y les voy a mostrar en qué hardware estamos testeando. Y aquí tenemos el procesador AMD Feno por 4925, el mismo que armamos en el PC Overmark número 27, que aquí está el niño. Aquí está, miren, todo brillante, hermoso el niño. Con su potente ventilador que le mantiene temperaturas realmente muy bajas. Este procesador es de 2.8 GHz, 6 MB de caché L3, ya. Y viene con una GTX 760 de 1 GB, DDR5, o digo, GDDR5 y 256 bits. La verdad es que se van a sorprender con este video. Es una configuración bastante interesante. Yo sí que me sorprendí. Y miren, aquí testeamos las temperaturas, el procesador al menos, el procesador al menos, en todo este testeo alcanzó como un máximo de tope, 51 grados. Y eso que está con el cooler de stock. Y como el AVH es el donde siempre se mantiene prácticamente, es en 25 grados. No sé casi el cooler de stock es muy bueno, o será que ese ventilador gigante que tiene ahí le entrega un rendimiento espectacular. Pero en sí, es un PC muy, pero muy frío. Así que cabros, los dejo ahí con este lindo testeo que de verdad me demoré bastante en hacerlo porque tenía hambre, fue a comer, bajé, subí, bajé, subí. Y luego volvía y en total estaba como 3 horas haciendo el maldito video. Así que espero que les guste. Ya vamos con esto. Y muy bien cabros, nuestro primer juego en testear en este lindo Overmark 27 es Counter Strike Global Offensive. Me intriga mucho saber cómo puede rendirnos este PC con esta configuración de un Phenom x4 y una GTX 460. Yo me había equivocado en una parte en el video del recuerdo del armado que dije que era de 192 bits, pero en realidad es de 256 bits. Por lo que vi en la página de internet. Así lo tenemos configurado, 1920x1080 en gráficos al máximo. Vamos a ver qué tal nos rinde el jueguiño. Al parecer todo bien porque nos está dando una tasa de FPS bastante alta. Ustedes pueden ver ahí que ya mayoritariamente andamos sobre los 100 FPS. Y, puta, lo cual es espectacular para alguien que le encanta jugar solamente este juego. Es una muy buena configuración, la verdad. Según el programa Performance Test, la tarjeta de video incluida con este procesador dio un cercano de 3100 puntos en paso. Así que hacen un equipo más o menos decente. Es como Mia Khalifa con un negro. Es bastante decente este equipo que hace este Proce, cabros. O sea, a ver, sigamos testeando este lindo Overmark que debería llamarse Overnegro. Sí, posiblemente. Ya que es un equipo que vende Zyko. Así que cualquier cosa, cabros, también les voy a dejar el link de la venta en la descripción del video para... A ver que le interese. En alguna de esas le puede interesar a alguno de ustedes para comprar este lindo tarrito. Y ayudemos al Zyko que de verdad necesita un poco de ayuda y de dinero. ¿Ya? Así que, cabros, así como se ve Counter-Strike Global Offensive en gráficos máximos y en Full HD. Recordemos que este juego casi siempre la gente lo juega en gráficos mínimos porque son pros. ¿Ya? Así que vamos al siguiente juego. Y muy bien, cabros, el siguiente juego en testear es Dota 2. Miren, Dota 2 lo tenemos configurado en esta resolución en 1920x1080 y está en gráficos predeterminados. Todos los overmarks yo los testeo en gráficos predeterminados porque tampoco esto es un cuello de botella. La idea es mostrar cuán bien puede andar. Pero, en realidad, traen una configuración bastante buena y vamos a ver qué tal. Y mira, justo pausaron la partida los niños. A ver, es que como estamos viendo una repetición, los tipos de repente pausan su partida si es algo normal. Ah, y ojo, cuando uno está viendo una repetición, está capturando de una forma completa. O sea que está usando los recursos del PC igual como si uno estuviera jugando una partida ahí en vivo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos ver que tiene una tasa de FPS bastante estable. La verdad, estoy algo sorprendido con la tarjeta. No recordaba que rendía tan bien. Ya, GrinDi... GrinDi una calidad bastante buena, es interesante. Y aquí ustedes pueden ver que este no es un PC así como solamente para navegar en Facebook, ver videos en YouTube y abrir el Word. Como dijeron, dijo un comentario por ahí en el video del Armando del PC Overmark número 27. ¿Ya? Así que, eh... Aquí se les queda como más o menos demostrado de que este PC, si se puede jugar. Ya, entra a la categoría Gamer, pero un gamer de gama baja. Ya, actualmente un gamer de gama baja. En su tiempo ya era más poderoso, pero ahora es solamente un gamer de gama baja. Pero no deja de ser un gamer. Así que espero, cabros, que entiendan ese concepto. Ustedes pueden jugar juegos actuales y pueden divertirse. Eso es la cosa. Pueden divertirse y puede ser un equipo multitarea. ¿Ya? Así que, cabros, así es como rinde Dota 2. Y vamos al siguiente testeo, al siguiente juego, al siguiente lo que sea. Muy, pero muy bien, cabros. El siguiente juego es un juego de un peso más pesado. Una gama más alta. Algo que no tendría por qué correr en esta máquina, según muchos. Así que vamos a ver qué tal anda Battlefield 1. Battlefield 1 lo tenemos en una calidad de 1080px y en calidad baja. Porque tenemos que ser realistas. Puede servir. Sirve como un PC Gamer. Pero no exceda. Ya, no, 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 no excedamos, niño. Nosotros queremos jugar con buenos FPS. Sí, por lo tanto tenemos que bajarlo un poco. Pero como todo juego actual, se ve bonito, aunque esté con gráficos al mínimo. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que se ve hermoso igual. Y miren con esa cantidad de FPS que es bastante aceptable. La tarjeta de video, tanto como el procesador, se están esforzando casi al máximo. Pero me impresiona en realidad. Me impresiona que puede andar tan bien, tan fluido. Y en una calidad que no es para nada tan mala. Bueno, la calidad es baja. Pero el gráfico Full HD hace que no se vea mal. Recuerden que cuando esto baja mucho la calidad es cuando ustedes le cambian la resolución. Por ejemplo, si se ponen en resoluciones 800x600, ya el juego literalmente se puede ir a la mierda. Pero ahora la cosa no es así. Bueno, a todo esto quería mandar un pequeño saludo a alguien que está de cumpleaños. Aquí no estoy acomodando para intentar alcanzar la casilla de comentarios. Le quiero mandar un saludo a solo un streamer que está cumpliendo 17 años. No sé si fue ayer, compadre, antes de ayer. Pero ahí el compadre puso que estuvo de cumpleaños. Cumplió 17 años aquí. Así que compadre, un gran abrazo y muchas felicitaciones. Acá del tío Steve a la distancia. Así que espero que lo hayas pasado bien y no te hayas tirado a alguna tipa fea. Ya, en la curadera. Puede pasar cualquier cosa. Bueno, cabrón, y así es como anda Battlefield 1. De verdad, impresionante. Me impresiona muchísimo como anda, la verdad. Porque no me lo esperaba de una GTX 460. La verdad yo pensé que iba a tener problemas con directs o alguna cosa así. Pero, la verdad, la verdad, la verdad, todo muy bien. Ya, todo muy bien. Así que cabros, vamos al siguiente juego. Porque recuerden, si pudo con Battlefield 1, seguramente puede con muchos más. Vamos al siguiente. Ok, mis chicos y chicas. El siguiente juego en testear es Battlefield 4. Battlefield 4 lo tenemos configurado en gráficos Full HD. O sea, en resolución Full HD. Y en gráficos medios. Sí, lo puso en gráficos medios para ir nivelando los FPS. Ya que si lo ponía en ultra. Y los gráficos bajaban, o sea, los FPS bajaban hasta los 28. Y no es la gracia que tienen una especie de lag. Lo ideal es que se vea bonito, pero lo principal es que se pueda jugar. Yo no voy a andar haciendo que la cosa se vaya a ver mal. Porque yo, sinceramente, prefiero la experiencia del juego a que el juego se vea bonito. Y la verdad es que igual se puede jugar muy bien y se ve bonito también. Así que, no hay por dónde. Se ve bastante bien, cabros. Yo siempre digo, no, se se vea la raja del juego. Mira, 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 perdí, perdí. Soy peor que el negro. Bueno, pero el PSN sí, puta, lo extingue bien, po. Eso es lo que quiere llegar. Que no es necesario tener un excelente hardware para poder jugar de alguna forma decente. Ya, yo no digo que, oye, Battlefield 4 es un juego de última generación, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Battlefield 4 es un juego que es exigente y come bastantes recursos del sistema. De hecho, come recursos similares a juegos actuales también. Que no todos los juegos actuales piden una reverenda cachada de recursos gráficos y rendimientos. No todos se van por eso. Bueno, por lo que yo sé. Pero, puta, a lo que me refiero es que pueden jugar de forma piola. Así que juegan, por ejemplo, los juegos MOBA. Por ejemplo, Dota 2, LOL. ¿Cómo se llama este otro juego? El HOS. Muchísimos juegos. Minecraft también, que siempre lo piden. Toda esa clase de juegos así lo pueden jugar muy bien con una configuración así. Que es de un Fena 925 con una GTX 460. Y eso que es una tarjeta de 1GB. Según muchos, una tarjeta de 1GB no puede hacer nada. Así que, cabros. De verdad, les pido que antes de comentar, sin saber o sin no tener mucha experiencia en el ámbito. Mejor que esas personas no lo hagan. Porque, miren, de verdad. Existen tarjetas de video de 2GB. Que rinden mucho peor que esta. Rinden horriblemente mal. Y eso es natural. Porque hay tarjetas de muchas gamas. Hay tarjetas que son DDR3, GDDR5, 64 bits, 128, 256, 192. Diferentes frecuencias. Así que, no se vayan solamente por una cantidad de megas. De verdad, no se vayan por una cantidad de megas. Porque hay tarjetas de video de 2GB que rinden mejor que una de 4. Y hay tarjetas de 1GB que rinden mejor que una de 2. Y hay tarjetas de 512 que rinden mejor que algunas de 1GB. Incluso hay algunas de 256 que rinden mejor que alguna de 1GB. Así que, esta es una de las tantas tarjetas que es bastante buena. Y, puta, que puede darle la competencia a varias de 2GB. Incluso, superar más. Así que, cabros. Este ha sido Battlefield 4 en este lindo testeo. Así que, vamos al siguiente que va a ser el último juego que les vamos a mostrar aquí. GTA V. Ya, para que lo probemos ahí y ustedes vean que tal nos rinde. Ya. Ah, y también a este procesador, creo que antes le hice un cuello de botella. No estoy muy seguro. Pero, con juegos más no tan actuales, creo. Así que, estaba pensando en lanzárselo de nuevo. Y con una tarjeta de video más potente. Ya que esa vez se lo hice con una 1050 Ti. O sea, con una 750 Ti. Y esa tarjeta, al parecer, no exprimía todo el potencial. Por lo que yo recuerdo. ¿Ya? Así que, cabros. Vamos al siguiente juego. Y muy bien, este último juego en testear en este lindo Overmark número 27. Que es bastante rendidor. Es GTA V. GTA V lo tenemos configurado en gráficos. O sea, en resoluciones. 1920 x 1080. Y en gráficos personalizados. Esto lo dejamos así como tal. Y como veía, ahí está normal. Algo en alto. Algo intenso. ¡Nuro! Ya. Ahí está. Todo configurado acá. No sé qué mierda estoy hablando. Pero bueno. Ustedes me entienden. Mi canal se basa en hablar huevadas. Bueno. Vamos a hacer moverse al negrete aquí. Pero miren. Ahí ya estamos caminando. Y ya nos da 60 FPS. Pero no. Esta no es la prueba. La prueba es cuando llegas acá. Y se empieza a ver todo lo que es el mundo real. Ya. Ahí se supone que cuando se empieza a lajear. Se supone. Así que. Bueno. Qué mejor que darle una prueba yo mismo aquí en tiempo real. Que ustedes vean que la cosa. Cómo rinde. Qué tal se ven sus gráficos. Qué opinan ustedes. Puede ser comparable con una Xbox 360. Una PlayStation 3. Una PS4. Una Xbox One. No sé. Pero. ¿A qué se puede comparar? ¿Ya? Se ve mejor que un. No sé. Que un. Computador. Con. Un procesador de séptima generación. Con su. Gráfica. Integrada. Bueno. Hagan sus comparaciones. Cabrón. Me gustaría de verdad. Saberla. Eh. Pero. ¿Cómo lo evalúan a este PC? Porque. Muchas personas dicen. No. Este es un PC que. Es malo. Que. No sirve para el gaming. Y yo. Puta. Yo estoy jugando perfectamente. Y. Y estoy jugando con unos lindos FPS. Estoy jugando sobre 50. Así que. Por eso. Recuerden que. La parte de informática. De este canal. Eh. Se basa. En demostrar. Lo que puede hacer el hardware viejo. Recuerden. Por eso. Yo no produjo hardware nuevo. Ya. Porque yo tengo que demostrar. Que. La cosa. Eh. Hay harto marketing ahí. Es cierto. Los procesadores nuevos. Son bastante poderosos. Y si. Son más poderosos que el hardware viejo. Pero la cosa. Es demostrar que en el hardware viejo. Si se puede jugar. Si se puede. Si se puede. Ya. Se puede bastante bien. Y poder lograr. Una linda experiencia. Gastando poco dinero. Eso es. Porque no todas las personas. Yo leí comentarios bastante interesantes. Y bastante buenos. Eh. Que no todas las personas. Tienen acceso. A gastar una gran millonada de dinero. Para. Comprarse un PC de última generación. Por ejemplo. Los que muestran. Los. Los populares youtubers. Así. Por ejemplo. De este rubro. De informática. Por ejemplo. Los que muestra drag. Los que muestra proto. Eh. Los que muestra en la página dos ceros. Eh. Todos ellos construyen computadoras de última generación. Que. Puta. Son. Geniales. Pero no todas las personas tienen acceso a ellas. Ya. Y por eso. Yo estoy. Este. Esta parte. Está enfocada. Más que nada. Para el público. De bajos recursos. Ya. Es como. Yo soy como más cercano. A la lógica. De novatos metiendo humanos. Ya. Es como que. Intento. Eh. Dar a conocer. Lo que se pueda hacer con esta clase de hardware. Y que no sea tan menospreciado. Por las personas que. Dicen. Saber a esto. Pero en realidad. No saben mucho. Ya. Así que cabros. Este ha sido. El. 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 Viveito. Eh. De esta noche. Porque estas son las 2 y media de la mañana. Voy a intentar. Voy. Voy a subir este video mañana. O lo voy a programar para que se suba mañana. Para no despertarlos. Ya que algunas personas se acuestan con los pollos. Y yo aquí estoy trabajando para mostrarles algo bonito a ustedes. Ya. Así que cabros. Un abrazo. De verdad. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Espero que les haya gustado el video. Y no se olviden suscribirse. Pasarse por mi grupo de Facebook. Y unirse a Overshop Ventas. Para que puedan ahí. Conversar conmigo. Y comprar alguno de estos peces. Que de verdad. Nos ayudan bastante a seguir creciendo. Y a tener más variedad de recursos. Así que. Un gran abrazo perritas. Y nos vemos. En el próximo video. Chao pescado. Chao.